En este capítulo, mi clon malvado castiga a Alice y es castigado. Disfruten. Oh niños hoy haremos matemáticas. Malvado Fanta Xe. ¿Cuánto es 7 más 2? 3. Esa es la respuesta equivocada 7 más 2 es 9. No 3. Agregado Fanta Malo Xe necesitas más evaluación. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Alice como te atreves a agregar con el profesor y decime que necesito más eduación ya está estás castigada por 5 8 4 9 3 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 anos. Fantamalo exe como te atreves a castigar a Alice. Recuerda que castigar gente no funiona y hasta llamar a tu clon para que te recorga. No 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 no. Por favor hazte lo juro. Muy tarde. Hora de llamar. En la oficina. Ahí. Fantamalo, ¿ahora qué quieres? Oh, coq. Castige a Alice porque ya agrego con el profe por sacar una pregunta mal. Fantra Malo, ¿cuál es tu problema? ¿Cómo te atreves a castigar a Alice? Recuerda que Fanta ama ese show y ya está llamarme a tu clon normal para que te castige. No, 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 no. Cuando Fantamalo llego a casa. Oh, mi clon malvado, ¿cómo te atreves a castigar a Alice de Angelina Ballerina? Recuerda que Angelina me gusta y ya está. Estás castigado por tres semanas, andate para tu cuatro. Gua-a-a-a-a-a-a-a.